Hola, espero estén muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de looks para usar durante el verano. Vamos a combinar tendencias que vimos en primavera-verano haciendo looks muy, muy padres que pueden usar desde la ciudad, en la playa o a cualquier lugar que se me vayan de vacaciones. Vamos a ver estos looks. Esta primera opción es un look muy veraniego. ¿Por qué? Porque estoy usando muchos elementos que utilizamos en el verano. Primero los colores. El color naranja, el color verde, el rojo, hasta también colores oscuros podemos empezar a usar en verano porque ya vieron que no en todos lados hace el mismo calor. Entonces podemos mezclarlo ya no tanto neones en prendas, sino más bien algunos otros colores como los que les mencioné. Estoy usando el print de flores, que es un básico, lo vimos durante primavera-verano y lo podemos seguir usando muy, muy bien este verano. Lleno de flores, vemos pantalones, vemos blusitas. Yo quise usar esta falda. Además, es en corte a la cintura y tiene un holán que va a permitir que se nos cubra por completo lo que no queremos enseñar. Además, tiene ese muy, muy buen cuerpo. Este corte estoy segura que le va a favorecer a todas. La blusa también tiene tendencia. ¿Por qué? Porque tiene un poquito de encaje. El encaje lo vimos a todo lo que da durante el día, durante la tarde y durante la noche. Pueden usarlo de día, como en esta opción, en alguna blusita, quizá no todo de encaje, pero a quien le guste puede optar por un poquito. Los zapatos, los zapatos también son de gran tendencia. ¿Por qué? Porque el mimbre de este material es ideal para el calor, es muy bueno para el verano. Además, tienen tres o cuatro colores. Hay que buscar zapatos divertidos, hay que exagerar en nuestros zapatos. Es como un accesorio muy, muy visible en nuestros looks y podemos innovar y podemos optar por opciones diferentes. Finalmente, la bolsa. Yo siempre he dicho que los neones son atemporales. Los podemos usar en primavera, en verano, en otoño y hasta en invierno. Ahorita quizá no lo usaría tanto en prendas, pero en accesorios me vuelve loca. Por ejemplo, esta bolsita muy pequeña, muy linda para usar durante la tarde. Está coqueta y se ve muy bien. Otra tendencia muy fuerte son las rayas y habíamos hecho un programa especificándonos en las líneas. Las vimos en horizontales y verticales, pero ahorita yo les quiero dar looks para el verano. Entonces, el estilo marinero lo van a ver muchísimo. Además, se ve increíble. Vamos a ver los colores que se usan en este estilo. Son el rojo, el azul y el blanco. El azul al que le hablamos azul marino. Entonces, ustedes pueden experimentar, pueden optar por la falda. Yo quise muchas rayas en este look, pero ustedes podrían optar por algo más obvio. Dicen, esto liso, un azul en navy y la blusita roja. O al revés, la falda roja, la blusita azul. Pueden optar por una blusa sin mangas, de tirantito, relájense, siéntanse frescas. A mí me gustan mucho las camisetas y en especial las que son cortitas. Entonces, lo único que hago es optar por falditas que lleguen más o menos a la cintura, que lleguen a esta altura, para que no enseñe de más. Pero podrían usar cualquier otra falda que tengan. Solo si quieren optar por este look. Ya vieron los colores que tienen que usar. Los zapatos. Podemos divertirnos con mucha variedad de zapatos. Podemos usar zapatos altos, chanclitas, flip-flops. Hasta podemos usar estas que son estilo alparagata. A mí me encantan. Son cómodas, son versátiles. Se ven muy, muy bien. También quise que tuvieran ahí otro toque marinero. Tienen el ancla y demás. Entonces, hacen este look mucho más ad hoc. Como accesorios, estoy usando una pulsera y un anillo. Muy básicos, en dorado. Me encanta la combinación de dorado con ese estilo. Y finalmente, una bolsa. Esta bolsa es grande. Esta bolsa es tipo satchel, tipo portafolio. Le podemos meter muchas cosas, incluso la laptop, por lo que se les ocurra. Y también, ¿por qué no los puntos? Los puntos seguramente los vieron muchísimo. Hasta los usaron. Pues pueden seguir usándolos en verano. Se ven increíbles. Hay puntos chiquitos, puntos grandes. La mayoría de las veces que lo vamos a ver es con la combinación de blanco y negro. Por eso opté por esta combinación. Esta blusita es corta, se amarra en frente, está muy coqueta. Podemos usarlo con algo alto o con algo también a la cadera. No pasa nada. Yo me quise poner estos jeans, que son shorts. De hecho, si tienen unos jeans que ya no les queden, que ya no usen, los cortan y los vuelven unos shorts muy coquetos para usar en verano. Son de mezclilla. Lo podemos combinar arriba con lo que quieran. Podría ser puntos, como les doy la opción, o podría ser rayas, flores, lo que se les ocurra. Por eso les recomiendo que si tienen unos shorts, sean de mezclilla. Sus flats. Los flats los podemos usar, claro que sí, para verano. Son ricos. Nos van a ayudar a caminar por ahí, a turistear, a hacer de todo. Los que más les gusten, sus favoritos, esos úselos en este verano. Como accesorios, tengo unas pulseritas con shakiras, con picos. Me estoy combinando un poco de todo. Usen pulseritas lindas para este verano. Y finalmente, esta bolsa. También es de mimbre, lo platicábamos. Es un material ideal para el calor. Se ve muy versátil, se ve muy padre. Se ve fashion. A mí me encanta algo largo. Si se fijan, estoy combinando también plateado con dorado. Podemos hacer todas las combinaciones que queramos mientras se vea un equilibrio y el look se siga viendo muy padre. Este es el look final, un vestidito corto. Además, es de encaje. ¿Quién dice que no podemos usar el encaje durante el día, durante la tarde? Esta es una muy buena opción. Una manera casual, muy, muy sencilla. Es un vestidito corto, como les decía, completamente suelto. Le podríamos poner, si quieren, un cinturón. Yo lo único que quise es ponerle ya muchos accesorios para darle más vida. Le puse este collar. Este collar que tiene más colores. Tiene dos colores extra. Entonces, va a resaltar un poco más este look. Los zapatos son sandalias. Que platicábamos que hay que divertirnos con los zapatos. Podemos usar tipo alpargata, sandalia. Si es un lugar de calor, van a disfrutar muchísimo de unas sandalias lindas. Y, finalmente, una bolsa grande. Una bolsa grande, tosca, para que se vea todavía más casual el look. Que estamos muy relajadas durante la tarde. Espero que disfruten estos looks en verano, ahorita que se vayan de vacaciones. Ya vieron que mezclamos un poquito de todo. Si quieren ver de cada prenda en específico, tenemos un programa de encaje, un programa de líneas. Se pueden ir atrás y van a encontrar muchísimas cosas, estoy segura. Les dejo mi información. Está mi blog. Está también mi Twitter. Escríbanme. Si les gusta el video, denle like. También compártanlo para que más gente pueda ver estos consejos de moda. Ya saben que si me comentan, por supuesto que les contesto. A mí me encanta recibir todos sus comentarios. Y nos vemos el próximo programa con mucho más. ¡Muah! 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 ¡Gracias!